¡Gaby Contigo! Queridos amigos, los saludo con muchísimo cariño, yo soy su amiga Gaby Machuca y quiero mandar una felicitación muy especial a todas las mamás, porque hoy es día de las madres, muchas felicidades mamás, futuras mamás, también abuelitas, yo sé que hay día del abuelito, pero pues también las abuelitas son mamás, así que hay que felicitarlas con todo el amor y todo el cariño. Y acuérdense chicos, chicas, no nada más regalos materiales, los regalos del amor, del afecto, de las visitas, todas esas cosas que no son cosas, que son algo que no tiene precio, que no tiene un valor material, son las más apreciadas por las mamás. El tiempo que tú puedas escuchar a tu mamá, las pláticas que puedas tener con ella y que nosotras como mamás, pues que no nos llegue el sentimentalismo en este día de una forma negativa. Hoy vamos a platicar precisamente de un tema que tiene mucho que ver con esto, aceptar lo que todavía nos duele, ese es el tema del día de hoy, y a lo mejor a ti que me estás escuchando, hoy es el día de las madres, y a veces en estos días donde hay sentimientos más a flor de piel, por ser las fechas que son, pues como que aquello que nos sigue doliendo sale a flote y pensamos que ya lo habíamos superado. A lo mejor ya eres mamá, pero ya perdiste a tu mamá, a lo mejor mamá ya falleció y en algún momento tuviste que hacerte fuerte y no has logrado contactar con ese dolor. Y a veces sucede que en estas fechas es cuando salen esas cosas, esas sensaciones, esos sentimientos, y que nos dicen, No llores, mira, no pasa nada, ya déjalo atrás, ya pasó, hoy es un día para estar contentos. Ok, si tú decides que este día es para eso, para estar contentos, perfecto, porque claro, pues hay que festejar el día, que es un día muy bonito, pero no lo dejes para otro día más. A lo mejor vas a decir, Gaby, ¿quieres que sufra? No, hoy te voy a decir la diferencia. Lo que sí me gustaría con este programa es que aprendamos a detectar si todavía hay cosas que nos duelen y por eso las seguimos trayendo a nuestro presente, cosas del pasado. Por ejemplo, fíjate, algo muy interesante. Cuando platicamos, ¿cómo platicamos acerca de nuestros seres queridos? ¿Cómo nos expresamos? Por ejemplo, si platicas de alguien que ya no está, que se fue, no sé, tal vez una expareja, un hijo, puede ser también, un hijo que se fue a estudiar a otra ciudad o que se casó con una persona que tú, pues no, no te parecía bien y de pronto sale, en cada tema de conversación, en cada situación, sacas, ay, es que si fulano me hubiera hecho caso, es que si no se hubiera ido, todo sería tan diferente, las cosas serían mejores, pero, ay, no me quiso hacer caso. Y esa pareja que yo tuve, ay, si no me hubiera engañado, las cosas serían tan diferentes, yo estaría feliz. Hasta hay una canción por ahí del Buki, quien conoce a Marco Antonio Solís, que canta la de Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Ah, pues, fíjense que cuando usamos mucho el hubiera, esa parte de hubiera esto, hubiera aquello, hubiera el otro, es que estamos todavía enganchados al dolor, eh, todavía estamos enganchados al pasado. Si seguimos enganchados al pasado, es porque no hemos trabajado con ese dolor que ya se está echando a perder allá adentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu, se está pudriendo, se está estancando, se está volviendo así como, como un aguacochina, como un lodo sucio ahí feo. Y entonces, ¿qué crees? Se convierte en sufrimiento. Y por eso, cada que algo nos lo recuerda, ¡uy! Es como una apuñalada en el corazón. Y sentimos que no podemos más, que ese dolor tan grande ya nos gana, nos rebasa. Entonces ya decimos, estoy sufriendo, es que nadie comprende mi sufrimiento. Y lo peor que hay otra canción, que nadie sepa mi sufrir. Ahí está otra cosa todavía peor, que no decimos, que todavía estamos pasando por ese dolor, que no encontramos con quién desahogarnos para ya dejar atrás ese sufrimiento. Pero fíjate, viene, desahogarnos ya con la decisión de sanar. Decir, estoy sufriendo realmente, pero con la decisión firme de sanar. Y hay que buscar a las personas adecuadas para hacerlo. Es diferente, amigos, desahogarse para querer sanar y dejar ese sufrimiento que, ¡híjole! ¡Qué feo es! ¡Cómo se siente terrible! Que quejarnos, ¿eh? Toda la vida por lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es diferente. Cuando queremos salir adelante de ese dolor, pues ya buscamos el tomar acción, el buscar ayuda a lo mejor profesional, espiritual, que creo que es súper importante, la más importante para poder dejar el sufrimiento atrás. Y como te digo en consulta, no es en un día. A veces es muy difícil darse cuenta de que todavía estamos acumulando ahí dolor y sufrimiento. Porque se nos hace más fácil negarlo, a lo mejor hasta por creencias que tenemos, por costumbres. Entonces, mira, por ejemplo, uno no se da cuenta de cómo desde niños vamos afectando a nuestros hijos sin querer o nuestros padres nos han afectado a nosotros como hijos sin querer. Me acuerdo cuando era niña, no sé si a ustedes les pasó también, que te caías o yo recuerdo que yo me caía y que me decía mi mamá o algún familiar o algún amigo, ¡párate, ándale, párate, párate! ¡No, no pasó nada! ¡Ándale! ¡Allá va la rata! ¡Allá va el perro que te tumbó! ¡Ya, no llore, no llore! ¡Ya, ya, ya! Y, híjole, yo me acuerdo que una vez me caí de un columpio, le estaba dando tan alto al columpio que, ¡sas!, desde arriba barrí, o sea, me solté como que me quedé nada más colgada de las cadenas con las manos. Y entonces con las rodillas, ¡sas!, barrí el suelo, por decirlo así. O sea, me quedó ahí la carne embarrada en la tierra, en el piso, las rodillas. Y me decía mi mamá, ¡no seas escandalosa! ¡Y yo me veía las rodillas abiertas, así como pelonas, la sangre, el montón así! Ya cuando pasó más ratito, el montón como de agüita que sale de... Pues como ya de que la piel está perdiendo los líquidos por la misma herida. Y yo decía, ¡ay, caray! Entonces, ¿para qué sí debo ser escandalosa? ¿En qué momento sí debo llorar y en qué momentos no? Porque esto me está doliendo muchísimo. Y yo me estoy viendo sangre y me está escurriendo hasta el pie. Entonces, ¿en qué momento sí debo llorar si esto no es para tanto? Entonces, desde ahí nos van enseñando cómo no saber distinguir nuestras emociones, no saber aceptar que el dolor es normal y que hay que dejar que una persona llore cuando le duele algo. Oye, hay niños que hasta les pegan cuando se caen. Es una cosa increíble. Pues hasta les dicen, ¡te voy a pegar para que llores ahora sí por algo! También a mí me dijeron eso alguna vez. Y mucho tiempo tuve resentimiento, fíjate. Tuve mucho resentimiento porque había dolor acumulado, porque no quería yo aceptar que todavía eso me dolía. Y hasta que lo pude aceptar, a lo largo de los años, con mucha ayuda de terapeutas, hasta de psiquiatras, hasta de psicólogos. Cambié muchísimas veces de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, porque yo llegaba a consulta y llegaba a quejarme. Ya te lo he contado en otros programas. Y me decían, ¿entonces todavía te duele esto? Tienes que aceptarlo, tienes que afrontarlo. Y yo decía, ¿pero cómo lo afronto? ¿Cómo le hago? Yo nada más quiero que me lo quiten ahorita, el dolor, que ya esto se quite. Siento algo muy feo. Yo decía, no, no es dolor, no puede ser que sea dolor. Sí, esto ya pasó hace mucho tiempo, pero quiero que me quiten esto, que siento tan horrible, que no sé qué es, que ya no debería sentirlo, según yo, porque también escuchaba en muchos lugares que decían que que de tal tiempo a tal tiempo ya, o sea, ya debería de haber superado la persona ciertas cosas. Entonces yo decía, entonces yo estoy mal, porque ya pasaron más de esos años que dicen en los libros, o que algún psicólogo me ha dicho, y yo no lo he superado. Entonces, ¿por qué no lo supero? Porque no había aceptado todavía que todavía aquello me seguía doliendo tanto. Yo lloraba, llegaba llorando por cosas nuevas. Por eso no me daba cuenta que traía arrastrando dolores pasados. Yo llegaba llorando por problemas con mi esposo, porque no quería hacer lo que yo quería, porque lo quería controlar, porque era como era, enfocadísima en él, con una dependencia a él increíble, que si lees mi libro La bendición de tocar fondo, ahí te vas a dar cuenta cómo anduvimos como matrimonio sin darme cuenta que era codependiente yo. Y pues él también, ¿verdad? Pero pues eso a mí ya no me toca decir de él, me toca decir de mí. Y hasta que me di cuenta que el problema no era el presente. Sí me dolían las cosas que pasaban entre nosotros, tanto pleito, tanta discusión, pero todos esos pleitos, todas esas discusiones en lo personal tenían mucho que ver con dolores de mi pasado, con cosas que ni siquiera me había puesto a pensar que todavía traía ahí. Hasta que me di cuenta de eso, hasta que pude entenderlo y aceptarlo y decir, ¿cómo? ¿Pero cómo puede ser del pasado si ahorita me está sucediendo esto que es más grave y me urge más? Pues no, todo va siempre desde el inicio, pero necesitas empezar por lo primero, por aquello que no está concluido. Es como si te hicieran una operación y te fueras a tu casa antes de que el médico te diera de alta, antes de que te diga, ya, ya amiga, ya te puedes ir, ya señora, ya se puede ir a su casa, pero ¿cómo doctor? Si todavía traigo la herida abierta, todavía no es el tiempo que usted me había dicho, a mí me sigue doliendo, y que te dijera, no, usted ya, mire, quítese usted sola en su casa las puntadas, quítese usted sola las gasas, las vendas, lo que sea, y no le haga caso, no le haga caso a eso, ahí se le va a ir quitando, o no sé, o sea, ignorar ese tipo de dolor, imagínate, es más o menos así, y así traemos heridas de grandes, de enormes heridas, que ni siquiera les hemos puesto ni el parche, bueno, el parche sí, pero ni siquiera se los hemos cambiado, como para ver cómo anda la herida, digo, el parche sí, porque pues por algo seguimos sufriendo, traemos ahí un parchezón enorme en la herida, y por eso, ay, qué es lo que me tiene tan mal, por qué me siento tan triste en estas fechas, por qué me siento tan mal cuando se toca ese tema, por qué cuando hablo de relaciones de pareja, me siento fatal, por qué me da coraje ver a personas felices, por qué siento que no puedo con nada de la vida, por qué le tengo tanto coraje a mis hijos, que se fueron, siento que me abandonaron, por qué, pues porque a lo mejor, yo me he sentido abandonada, o abandonado desde muchos años antes, y mientras mis hijos estaban chiquitos, no me daba cuenta, pero ya que crecieron, y tuvieron que hacer su vida, yo eso lo interpreté como abandono, porque puse todas mis expectativas, en que ellos sanaran esa herida, que ni cuenta me daba que tenía, entonces verdad que es importante, darnos cuenta de nuestro dolor, y vieras cómo me llega gente a consulta, que me dice, Gaby me siento muy mal, pero ya no me afecta, ya no me afecta que mi pareja me haya engañado, ya no me afecta que mis hijos se hayan ido, ya no me afecta que mi mamá me haya tratado como me trató, no, no, es ahorita esta persona, que no sé por qué, me tocó igual, que todo lo que me ha tocado en la vida, todo mal, las mismas características de persona, con las que he tratado siempre, no, no me afecta en nada, en el pasado, entonces vamos avanzando en la consulta, y de pronto en la plática sale, me acuerdo cómo mi mamá me decía, que yo no valía nada, o me acuerdo cómo mi mamá alguna vez me dijo, que si yo no tenía una pareja, me iba a quedar solo o sola, entonces ahora entiendo por qué estoy con tal persona, pero no por quedarme a esa persona, no porque me trate bien, sino porque tengo ese dolor de no quedarme solo, porque eso me dijeron, y porque ella me dijo alguna vez, si tú te quedas solo en la vida, pues qué va a ser de ti, fíjate en mí cómo me fue, cuando tu padre nos abandonó, y acuérdate cómo te sentiste cuando tu padre así ya está, y es un sinvergüenza, y un hijo de su tal por cual, y aparte de traer ese dolor de esas creencias, el dolor de que tu papá se fue, y que tú crees que ya lo superaste porque no lloraste, no lloré, hay personas que me cuentan también, perdí a un ser querido, falleció, pero yo no lloré Gaby, yo soy valiente, yo estoy bien, y cómo va tu vida, no pues me han dado dos infartos, tengo una gastritis terrible, una hernia yatal, tengo diabetes, no puedo dormir por las noches, estoy angustiado todo el tiempo, no sé ni por qué, entonces tú dices, y estás bien entonces, sí ya no, a mí no me hace falta llorar, a todos amigos, a todos nos hace falta llorar, quién dijo que no, todo lo que Dios nos ha dado tiene una función, si a uno nos hiciera falta llorar y a otros no, pues nada más unos tendríamos como que lagrimales, y otros no tendríamos lagrimales, unos tendríamos a lo mejor emociones y sentimientos, y otros no, pero todos los tenemos, la diferencia es que, a unos nos criaron de una forma y a otros de otra, a unos sí nos permitieron, aceptar el dolor y llorarlo, y a otros no, entonces, hasta cuándo te vas a permitir, aceptar ese dolor y llorarlo también, se siente bien llorar, a lo mejor de momento no, porque como es tanto lo que está acumulado, duele mucho, y pensamos que ese dolor, no va a pasar, no va a parar nunca, a veces lloramos tanto, 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 de cosas que están tantos años allá acumuladas, que nos asusta, y decimos, híjole, ¿cuándo voy a parar de llorar? ¿cuándo? Te prometo que vas a parar de llorar, siempre y cuando no te victimices, no te tengas tú, lástima, o sea, puedes tenerte, como compasión sana, hacia ti, como una comprensión hacia ti, y decir, estoy llorando, porque justo es que llore, porque ya son muchas las cosas que he vivido, y ya me hacía falta llorarlas, a que te quedes llorando, con esta sensación de pobre de mí, yo no merecía esto, esto a lo mejor lo pudiste haber pensado al inicio, cuando empezaste a llorar, pero si sigues así atorado en esa misma sensación, no vas a pasar de ahí, va a ser muy difícil que lo hagas, te vas a quedar atorado en la conmiseración, en la lástima hacia ti, y no se trata de eso, porque si no se prolonga el sufrimiento, es como ir acumulando ese lodo, esa agua sucia, que se está pudriendo dentro de ti, entonces llorar es llorar con la idea, de que en algún momento, cuando ya eso esté vacío, te vas a calmar, tener la fe, la confianza, y sobre todo, la entereza, de decir, sé que estoy llorando, porque tengo que llorar, pero esto va a pasar, si puedes hacerlo con ayuda profesional, es mucho mejor, para que alguien pueda guiarte, y puedas sentirte también de la mano de alguien, pero sabes que lo más importante, es que tú te sientas de la mano de un poder superior, de a quien tú, o a lo que tú le llames un poder superior, que te sientas de la mano de él, y puedas comprender, que nada es para siempre, que si el dolor está ahí, pues tú puedes decidir hasta cuándo también, llorar una vez, llorar otra vez, llorar otra vez, no importa las veces que llores, no importa si estás de pronto en el baño, y de pronto te dan ganas de llorar, y lloras, pero dices, es que todavía me falta sacar, todavía me falta sacar algo, en lo personal me sirve mucho escribir, y a veces cuando estoy escribiendo, me pongo a llorar, y antes yo me culpaba, decía yo, pero porque estoy llorando otra vez, yo creí que ya había llorado una vez, y con eso ya lo había superado, pero no, no todo es así, no todos, tampoco superamos las cosas, en la misma cantidad de tiempo, unos necesitamos llorar más, pero como te digo, hay que llorar, sin llegar a un extremo, en donde nos quedemos atorados ahí, porque sintamos lástima, por nosotros mismos, tenemos la capacidad, de salir de eso, y si no sentimos que podemos, y si sentimos, perdón, que no podemos solos, hay que ser sinceros, y buscar ayuda profesional, y decir, sabes que estoy atorado aquí, siento lástima por mí, quisiera que alguien me consuele, pero quiero salir de esto, entonces en el momento, en que tú decidas, y quieras salir de esto, vas a poderlo hacer, con el tiempo, con el tiempo, hay personas que me buscan en consulta, pensando que, solamente por hablar una vez, de su situación, van a quedar totalmente aliviados, se sienten bien, en el momento, pero dicen, ¿por qué después me resurge Gaby? ¿por qué me surge? Esa tristeza otra vez, ese dolor, pues porque apenas estás empezando a sacarlo, primero fue aceptarlo, y luego empezar a sacarlo, todavía te falta un montón de cosas, un montón, a lo mejor de basura, que sacar, envidia, resentimientos, tristeza, rabia, mucho enojo, hay tantos, tantos sentimientos, detrás del dolor, o sentimientos que también, nos ocasionan dolor, que, pues hay que ser sinceros, con nosotros mismos, y a aprender poco a poco, a identificarlos, para que ya, no nos sigan lastimando, y, y que en algún momento, a lo mejor podemos tener esos sentimientos, pero van a ser pasajeros, van a ser, es como que, híjole, si sentí un poquito de envidia, pero, ya lo identifiqué, ¿tengo por qué sentir envidia? No, yo tengo todo lo que necesito, gracias a Dios, a mi trabajo, a mi familia, y estoy contento, entonces, cuando tú sacas todo ese dolor, descansas, viene como esa paz, y ves, la vida, de una forma, como con más amplitud, como, con más opciones, más, mmm, oportunidades, para tu vida, y, y todo pasa, te vas a dar cuenta, como todo, todo pasa, y conforme te vas volviendo hábil, para detectar tu dolor, y sacarlo, y llorarlo, y, y compartirlo también, a lo mejor con alguien, las situaciones que se te van presentando en la vida, las manejas también, las manejas también, porque se nos van a presentar situaciones dolorosas, cada, cada cierto tiempo, no lo sé, situaciones, que nos puedan lastimar, no sabemos cuáles, pero algo, algo puede suceder, entonces, conforme vamos aceptando el dolor, lo vamos sacando, y vamos, quitándonos, esa roca del sufrimiento, que se puede volver, de toda nuestra vida, y pues no queremos eso, verdad que no, amigos, ojalá que este tema, les haya ayudado, es con mucho cariño, para todos ustedes, mmm, todos pasamos por situaciones así, no eres el único, ni la única, si te sirve de, de ánimos, pero no te quedes ahí, pensando eso, así como que, ah, no soy el único, ni la única, ah, bueno, pues me quedo así, no te quedes así, haz algo, haz algo diferente, para que tu vida sea diferente, y sea muchísimo mejor, yo soy tu amiga Gaby Machuca, te quiero muchísimo, y te mando un gran beso, y muchas felicidades, con todo mi amor, a todas las mamás, hasta la próxima, la vida es, como tú quieras vivirla, se despide por hoy, tu amiga Gaby Machuca, te esperamos, en el próximo programa, Gaby, contigo, que te pasen, porque, puedes, más, más 7, como tú quieras,